Pues tenía yo muchas ganas de hacer este vídeo. Es un vídeo totalmente distinto a lo normal, pero es un tipo de contenido que a mí me gusta mucho porque también es como cuando más interactúa con los seguidores. Es algo que hago con bastante frecuencia, sobre todo por Instagram, por TikTok, ahora que lo pienso menos, la verdad. Pero bueno, intentaré, o es la intención que tengo al menos, de este tipo de vídeo al menos una vez cada 15 días. Y eso en preguntas y respuestas. Este, por ser el primero, sí que he metido alguna pregunta personal. No va a ser la tónica habitual. O sea, no va a ser la tónica habitual porque a mí tampoco me gusta hablar de temas personales. Pero bueno, por ser la primera vez que lo hago aquí, vamos a tocar algún temilla. Con pinzas, pero vamos a tocarlo. A partir de ahora, el resto de preguntas y respuestas que haga, todo relacionado con el Madrid o con el fútbol. Así que, ¡dentro vídeo! Las preguntas son sacadas directamente de Instagram. Puse una cajita, pedí que me hicieran preguntas para YouTube. Y he cogido algunas de las que me parecen a mí las más interesantes. Así que, vamos a empezar con esta de Barra Baja Chaires, que dice ¿Qué prefieres, ganar una Champions con el Madrid o ganar un Mundial con tu país? Pues esta la he contestado ya muchas veces, sobre todo evidentemente a través de Instagram. Y digo que a mí el fútbol de selecciones, a no ser que sea una Eurocopa o un Mundial, no me llama la atención, no me gusta. Y un partido de estos de clasificación para el Mundial, pues yo no lo veo. Para mí, el Madrid es como lo más, o sea, es lo más grande. Por encima de España, me quedo con la Champions. O sea, pero es que vamos, ni me lo pienso. Vamos con la siguiente pregunta de Pablo Caj, 2008, que dice ¿Juegas al fútbol o solo lo ves? Bueno, yo he jugado toda mi vida al fútbol, desde bien pequeñita he jugado. Hasta los 14-15 años, más o menos, ahora tengo 23, más o menos recién hechos. Entonces, hasta los 14-15 años jugaba al fútbol, lo hacía como portera, y la verdad es que era bastante buena. Ahora no me pongas un balón delante, que salgo corriendo. O sea, llevo muchos años ya sin jugar, pero sí, sí que he jugado. Siguiente pregunta. De Harry Peralta. ¿El día que se vaya Ancelotti, Raúl, Xavi, Zidane u otro? Raúl no me gusta nada. Zidane creo que su tiempo ya pasó, aquí ya hizo todo lo que tenía que hacer. No me gustaría. De las opciones que me das, evidentemente, Xavi Alonso es la que más me gusta. Me encantaría en un futuro ver a Xavi en el Madrid, pero yo soy muy viuda de una opción que es imposible. No sé qué es imposible, porque lo sé, que es Jurgen Klopp. O sea, a mí me fliparía haber visto algún día a Klopp en el Madrid. Sé que es inviable, sé que eso no va a pasar, pero me hubiese encantado. De las opciones que me das, evidentemente, Xavi Alonso. Siguiente pregunta. La hace Daniel Tyler 26. Bueno, voy a contestar primero otra, porque va como encadenada. A ver, que la encuentre, que la encuentre, que la encuentre, que la encuentre. Esta. Porque va unida a la del chico este, que esta sí que es personal. La hace Iker Chope. ¿Tienes novio? Sí, tengo novio. Llevamos casi cinco años. En febrero les hacemos. Así que sí, la pregunta del millón. ¿Tienes novio? Sí, sí que tengo novio. Y por eso digo que va unida a la de Daniel Tyler 26, que dice Tu pareja es del Madrid, porque la mía le va al Barça por llevarme la contraria. Mi novio es del Madrid. Toda la familia de mi novio es del Madrid, salvo el marido de mi cuñada, que es del Barça. Pero bueno, se le quiere igualmente. Todos, todos son del Madrid. Todos, todos, todos. Además, mi novio es muy, pero que muy madridista también. Lo único malo que tiene es que es fan de Hazard. Pero bueno, igualmente se le quiere mucho. Nos ha causado bastantes peleas el tema de Hazard. Porque yo soy bastante hater, él lo ama, lo adora y pues como que ahí chocábamos un poco. ¿Qué es lo que más orgullo te da de ser madridista? Pregunta de Juan.Martin768. Pues mira, creo que lo que más orgullo me da es algo que aplico yo en mi día a día. Que es esa filosofía que tenemos de nunca darse por rendido. Que hay que luchar todo, siempre, siempre, hasta el final. Entonces, esa filosofía me hace sentirme súper, súper orgullosa. Y además, ahora que no estoy en un gran momento, en plan, sobre todo anímico. Esa filosofía de que hay que luchar hasta el final, a full con ella. O sea, es un orgullo. Pregunta de Jorge López Rivas. ¿Qué defensa traerías? Estoy Lenny Lloro y Antonio Silva. También Gonzalo Ignacio Esclavini. Elige uno de los cuatro. Yo no tengo dudas. Antonio Silva, es verdad que es la opción más complicada. La opción más cara. Pero es un proyectazo de futuro. O sea, de los cuatro que me dices. O sea, tiene una proyección tremenda. Titularísimo en el Benfica. Internacional ya con Portugal. O sea, por favor. Antonio Silva. O sea, pero Antonio Silva, sin ninguna duda. ¿Ha sido alguna vez Aldi Estefano? Pregunta de Miki Doctor. Sí y no. Estuve en Valdebebas. Un día que estuve en Madrid. Pues como que estuvimos viendo el Bernabéu. Luego fuimos al Wanda. Y terminamos en el Di Estefano. Lo vi desde fuera. Estaba cerrado. No pude entrar dentro. Pero bueno, por fuera sí que estuve. Tanto en lo que es el Di Estefano como lo que es Valdebebas. Siguiente pregunta. ¿Te cae mal la gente que es del Barça? No, o sea, en absoluto. O sea, yo doy mucha caña a los del Barça. Pero en absoluto, o sea, esto es como todo. Hay gente del Atletio del Barça que me cae muy bien. Y gente del Madrid que me cae mal. Y viceversa. De hecho, mira, te puedo decir. Mi padrastro es del Barça. Mi abuelo paterno es del Barça. Y uno de mis mejores amigos, por no decir mi mejor amigo, es súper del Barça. Y además es socio del Barça. Así que no. No, no, no. Vamos ya con las dos últimas. Pregunta de Moloco555 barra baja. ¿Cuál ha sido el mejor momento que hayas vivido con el Real Madrid? Súper sencillo. O sea, creo que aquí el 99% del madridismo diremos el mismo. Sobre todo madridistas de mi edad. Que fue la décima porque es la primera Champions que vimos ganar al Madrid. Si tuviera que elegir otro momento que no fuera la décima, seguramente me quedaría con la Champions de las remontadas. Seguramente con ese momento frente al Manchester City, que es el ecstasis absoluto, que es cuando Rodrigo mete el segundo gol. Pero si tengo que elegir uno de verdad, me quedo con la décima. Y última pregunta. Esta es muy interesante. Es de Ale250399. A menudo he visto que en algunas publicaciones recibes comentarios algo machistas. ¿Cómo lo llevas? Bueno, esto lo he dicho siempre. Al principio lo llevaba mal. O sea, de hecho entraba al trapo y yo contestaba. Pero al final maduras. Entiendes evidentemente que a todo el mundo no le puedes gustar. Y encima más yo con mi contenido que ataco mucho al Barça. Entonces, por salud mental. Solo leer los 4 o 5 primeros comentarios justo en el momento en el que subo el vídeo. Y después no leo más. Así que no sé lo que la gente dice. O sea, me lo imagino. Pero realmente al 100% no. Porque no lo veo. Salud mental. Es injusto. Porque sé que hay gente a la que a lo mejor le hace ilusión. Incluso que le conteste o le salude o algo. Pero. Sobre todo por TikTok. No leo absolutamente nada. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este formato. Dentro de poco calculad pues eso. Unos 15 días. En vez de poner la cajita en Instagram. Para que me hagan la pregunta. Lo diré en algún vídeo puntual. Que haga aquí en YouTube. Para que en comentarios dejéis preguntas. Y las iremos cogiendo para otro vídeo. Así que nada. Dale a like. Suscríbete y esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo.